Ventana de Profiler Si bien la ventana de estadísticas nos ofrece una información importante y bastante impertinente, tenemos una opción tanto de verificar el rendimiento como para inicializar procesos de optimización y es precisamente Profiler. Profiler es una herramienta dentro del contexto de Unity que nos permite en primera instancia observar en tiempo real cuál es el rendimiento que tienen los diferentes módulos o componentes de juego. Tenemos el uso de CPU, Rendering, Memoria, Audio, Video, Físicas. Obviamente cada uno de estos elementos que se presentan de manera predeterminada podemos nosotros habilitar o deshabilitar dependiendo de lo que nosotros queramos verificar y sobre todo teniendo en cuenta que las mediciones que se hacen a través de Profiler van a realizar un consumo bastante grande de memoria y de recursos. Profiler es una excelente herramienta que nos permite a nosotros determinar cuáles son los momentos y sobre todo los eventos que generan un bajo rendimiento, una alta carga de recursos y de esta manera determinar qué elementos nosotros necesitamos optimizar en un momento determinado. Aquí tenemos por ejemplo en Rendering diferentes variables a poder evaluar. Aquí tenemos los módulos y en la parte de abajo se nos ofrecen los diferentes indicadores que nosotros podemos empezar a estudiar y determinar qué cambios y qué procesos debemos realizar de optimización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!